Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom Bueno, primero presentarse formalmente Más allá que nosotros le dijimos Que naturalmente Nuestra obligación contractual Es con la mutual uruguaya De futbolistas profesionales Como históricamente ha sido la relación de la AUF Pero bueno, no podíamos negar de ninguna manera Un movimiento social que a todas luces Pública y privadamente es un movimiento real Notorio con muchos integrantes Y que bueno, en ese sentido se vinieron a presentar Vinieron creo que 18 o 20 profesionales Y respetuosamente plantearon sus inquietudes Y bueno De las cuales te diría que La mayoría o casi la totalidad Muy atendibles, priorizamos algunas cosas Pero bueno, también fuimos muy claros En que teníamos determinadas limitaciones Porque lógicamente nuestras relaciones Con el gremio oficial Que en este caso es la mutual Dentro de esas cosas que se pudieron priorizar Y que plantearon ellos ¿Qué temas están? No, yo preferiría que los mencionaran ellos Porque son las inquietudes Que viven fin de semana A fin de semana Y nosotros, bueno Dentro de nuestras posibilidades Dijimos que íbamos a trabajar No porque nos las pidieran ellos Sino porque estaba dentro de nuestra agenda Con las dificultades que tenemos Pero te voy a repetir Que fue una reunión muy positiva Y bueno También nosotros le transmitimos a ellos Que también estábamos muy preocupados Por la situación que estaban viviendo Porque para nosotros como AUF No dificulta el relacionamiento Con la... Nada más y nada menos Que con los futbolistas No dificulta de sobremanera O sea, las conversaciones El tema de los laudos Que se puedan llegar a dictar acá En la asociación Digamos, interlocutores Válidos o no Es decir, realmente Es bastante complicado Trabajar de esta manera Ustedes de alguna manera Dentro del Ejecutivo Están como con las manos atadas Digamos justamente Por lo que vos explicabas Sí, así se lo dijimos A los muchachos Estábamos atados Nosotros Es bueno que la gente lo sepa O por lo menos la audiencia De que nosotros le avisamos A la directiva de la Mutual Digamos que los íbamos a recibir Como afiliados de ellos Porque en definitiva Creo que todos los que vinieron hoy Son todos afiliados a la Mutual Pero bueno Nosotros Como hemos dicho siempre Somos un Ejecutivo De puertas abiertas De 31 equipos Equipos de fútbol profesional Vinieron 22 firmas de capitanes De esos 31 equipos Y como algunos aclararon No vinieron todas Por un tema de tiempo Y de oportunidad Si no hubieran venido todas Y como te decía No nos podíamos Creo que negar Era taparse los ojos Con un papelito muy tenue Y negar un movimiento Que a todas luces Es un movimiento social Importante Cuando ustedes notificaron A la directiva de la Mutual ¿Hiciste alguna respuesta? No, no Nosotros notificamos Vía telefónica Y vía escrita Porque entendíamos Digamos De buenas costumbres A avisarles a un gremio Que tenemos Contacto permanente Que íbamos a tomar Esta No pedirles permiso Pero si Nos parecía Que era sano Transmitirles Que los íbamos a recibir Y que no se entrenan Por la prensa Uno de los temas Que ellos planteaban Que quizás Tenían más preocupación Era el tema Por los representantes Que ya no tienen Para poder presentar Por ejemplo Atrasos Económicos Bueno Fue una de las cosas Que manejaron La preocupación De los atrasos Económicos Y otras cosas más Que te decía Que me parece Que es mejor Que ellos Que ellos Lo hagan Digamos Lo hagan público Si lo entienden Porque hay que respetar Todos los movimientos sociales Y en este caso Este Un movimiento Digamos Es indio De una gremial Por llamarlo De alguna manera O por lo menos En los hechos Porque como te decía Algunos son Algunos sobre todo Son socios Y bueno Pero fue una presentación Muy respetable Y muy respetuosa Otro tema importante Que no tiene que ver Directamente con esto El tema de las entradas Por ejemplo Con Argentina del partido Viene muy bien Si, si Por suerte Hoy nos Nos estaba Informando la gente De Tesorería Que quedan Creo que unas 9000 entradas O sea Que invito a la gente Que esté escuchando Que se apure Porque realmente Los pedidos son muchos Y se están vendiendo Como pan caliente Hablando de las elecciones Ya se habló con el maestro Tavares La situación de Fabián Coito Por ejemplo Si, se habló la semana pasada Que tuvimos un almuerzo En el complejo Celeste Y bueno Mañana Wilmar No está en Montevideo Pero seguramente A partir del miércoles Va a hablar con Fabián La idea La idea por parte del Ejecutivo Es que continúe Si, la idea Es seguir trabajando juntos Digo, si las condiciones Son similares A las que están manejando Hasta ahora